Hola, hoy en Apologética Católica hablaremos de por qué hay tantas Biblias diferentes y cuál es la válida. Cuando la Biblia se escribió, se escribió en los idiomas griego y hebreo, o viceversa, hebreo y después griego. Y se tradujeron primero al latín y después a los idiomas de cada país, de cada cultura. En el español tenemos varias Biblias católicas y algunas protestantes. Nosotros creemos que la Biblia tiene 73 libros, en cambio los protestantes nada más que tienen en 66. Y las traducciones tienen diferencias dependiendo de quién la tradujo, cuándo la tradujo y cómo la autoridad de la Iglesia la aprobó. En la Iglesia católica existen varias aprobadas. Una de las primeras aprobadas es la Nacar Colunga, de los años 1940, y después vino la Biblia de Jerusalén, más tarde la Biblia latinoamericana, del año 1972. Y hoy también tenemos la Biblia del peregrino y la Biblia de Navarra. Así que hay varias que son válidas y uno las puede aprobar. No hay una que sea válida, excepto si uno tiene los manuscritos originales. Pero a falta de poder hablar griego y hebreo, cada uno de nosotros perfectamente bien, tenemos las aprobadas por la Iglesia que han sido traducidas por expertos en cada cultura y en cada país. A veces, por ejemplo, el español de España es un poquito diferente al español de nuestros países latinoamericanos. Pero podemos contar con que la Iglesia, a la cual le fue dada la autoridad de poder predicar el Evangelio, de poder propagar y fundar y construir la Iglesia, también tiene esa autoridad para poder darnos las Escrituras en nuestro idioma. Hoy día, busca la Biblia que diga que esté aprobada por la Iglesia para no poder confundirte con otras traducciones que tal vez no puedan llevarte a la verdadera palabra de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.